Por este tema nos vamos a escuchar todos ustedes Este tema fue grabado hace 12 años Hace 12 años se grabó este tema para un canal Para un canal internacional de televisión Este tema se escucha y se ve En todo el mundo Por eso ni cuando me dicen Oye, no, yo me escucho en todo el mundo Gracias a Dios A ver si es la onda y lo doy En todo el mundo se ve en los canales de televisión Muchos niños se han servido en este tema Muchos de ustedes crecieron con esta caricatura Y quien más A nivel internacional se escucha Y ya se conoce la cumbia de la moneda Gracias al chico de la moneda En otras ambituras En otros continentes En otros países Conoce la cumbia de la moneda ¡Lucha! 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 Mucha lucha, mucha lucha Mucha lucha, mucha lucha ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Vamos a otro compromiso, vamos, para Saltillo ¡Muchísimas gracias! Vamos a cumplir todo, que nos vamos aquí y nos llevamos para allá. A las 10 tenemos que estar allá. Gracias. Querido Mentira, si no se ha invertido, ven y, por su permiso, todo lo que queda. ¡¿Qué te lo haces?! ¡Ah! ¡Alegracia! Y vamos a llevar más. Llegamos la salida a toda la raza, nos vemos. Hasta la próxima, querido Mentira. Feliz aniversario. A todas las citas, con Lima, collones, gracias, Zeny. Nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Es un buen show internacional! ¡Mach Nos vemos! ¡El burial. ¡Es un buen show internacional! ¡Suscríbete al canal!